El diablo se viste de Prada 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 Profesor Wyoming, usted se acuerda de la semilla del diablo Pero seguro que se la ha fumado Juan Manuel de Prada Veamos si detrás del 15M está el demonio Detrás del aborto está el demonio Y detrás de todo el que no piensa y detrás de todo el que no piensa actúe o sienta igual que Juan Manuel de Prada está el demonio ¿Qué conclusión extraemos? Yo conocí muy de cerca una posesión diabólica del libro Yo estaba en 1996 dando unas charlas cuaresmales en la catedral de Alicante Y a la salida me espera un señor y me dice Padre se ve que usted cree en el demonio Pues claro Pues porque cree en Jesucristo, cree en la iglesia Es que yo he tenido una experiencia del demonio Hemos tenido un caso aquí con el exorcista de aquí tremendo Don Agustín Pérez Era pequeñito, muy sano Un hombre delicioso, bueno Y el caso fue el siguiente 1996, catedral de Alicante Charlas cuaresmales Y un cura pequeñito Sano, delicioso La historia tiene todos los elementos para enganchar al gran público Cierto, James Cameron ya ha comprado el derecho para rodarla en 3D Sigamos Había en Alicante una muchacha de 20 años llamada Rosarito Que le venían unos ataques Y se ponía a blasfemar Se tiraba por el suelo gritando, echando unos espumarajos verdes Blasfemando Fue a un psiquiatra de la ciudad y le dijo Bo, yo de esto no sé nada Vaya usted a otra psiquiatra que es cristiana a ver si le dice Y esta cristiana le dijo Yo tampoco, vaya usted al obispao Y al obispao le dijeron Vaya usted al párroco de San Blas Don Agustín Pérez Que es el exorcista de la diócesis A ver si puede hacer algo Y se presentó allí Pobre Rosarito Un psiquiatra la manda a una psiquiatra cristiana La psiquiatra cristiana la manda al obispado El obispado la manda al párroco de San Blas Conclusión Que te haga un exorcismo es más difícil que darse de baja del ADSL Pero sigamos con el exorcismo de Rosarito Y viene la chica La describía, tenía 20 años Guapa, de tez morena Y llevaba abrigo Era el 20 de febrero Y entonces, pues claro, te viene Y dices, voy a ver Voy a ver si sale algún indicio Le nombré a la virgen Y nada más nombrar a la virgen Se tira por el suelo blasfemando Y los espumarajos verdes Claro, aquello me impresionó Entonces la llevé al sagrario Y había el sagrario, saqué el copón Y pegó un manotazo al copón Tiró todas las hostias al suelo Y se ponía a pisarlas Y gritando con una fuerza tremenda Y suelo llevar, decía aquí Siempre en el bolsillo Un spray con agua bendita Y aproveché de que se había vuelto de espaldas Para echarle un poquito por la espalda Pero que no le pudo tocar la piel Porque llevaba abrigo Era invierno Y se me vuelve y me dice Hijo de puta, que me quede más Con una cara tan terrible Que ya me viene de miedo Y ya me decidí Hacer un exorcismo Que no había hecho nunca Sé que era su primer exorcismo Pero un consejo, padre La próxima vez no lleve un spray Lleve una pistola Eso sí, de agua bendita Cierto Le sirve para combatir al diablo Y para pasarlo pirata en Aquapark Pero tenía miedo Y por eso a la hora de hacer el exorcismo Me llevé a siete hombres cursilistas de cristiandad Para que me acompañaran Porque tenía miedo Y empezamos Y le dije a la chica Mira, Rosarito Vamos a hacer un exorcismo Y lo vamos a hacer en latín Pero no te preocupes Porque el demonio sabe lenguas Y la chica comenzó a contestar En una lengua Que para mí decía Era árabe Todos hemos oído el árabe en la calle Las jotas del árabe No es cierto Nos suena el árabe Yo entonces le dije El nombre de Mahoma En árabe Que aprendíamos en nuestro bachiller Que es Y la chica en alfabeta dice Ese es el inventor del islam Y era analfabeta La verdad es que Rosario la analfabeta Lo acertó la primera Hombre Mohamed El inventor del islam Lo reconoció enseguida Y sin pedir el comodín de la llamada Que eso tiene más mérito También es verdad Que la otra opción era Hombre Mohamed El suegro de Lady Di Pues como al demonio le dé por hacer muchas posesiones Van a acabar cerrando todas las escuelas de idiomas Pero veamos como acaba esta historia Ya hicimos dos sesiones No pasó nada Y entonces interviene Antonio Torres Este señor y dice Bueno En esa segunda sesión Yo llevaba un crucifijo En el bolsillo Como cursillista de cristiandad Y se lo enseñé Y me pegó un manotazo Me tiró el crucifijo al suelo Lo pisó Y me miró con unos ojos Que esa expresión que decimos en español Ponerse los pelos de punta No sabía lo que era Hasta ese momento Pase un miedo terrible Y en la tercera sesión Plaf Se desplomó Cayó al suelo Y entonces el cura le dice Bueno Rosarito ¿Quieres un vaso de leche? Sí, por favor Alguien salió a un bar Se tomó el vaso de leche La levantaron a la chica Y dices Pues mira Si quieres te confieso Y dice Sí Y me dijo Don Agustín Que era una de las confesiones mejores Que había oído en su vida Bueno pues entonces Te dio de comulgar Y le llevó al copón Que había tirado por el suelo Y le dio de comulgar De aquellas hostias Y comulgó Y desde entonces dice Viene a misa de doce Todos los domingos ¿Eh? Los domingos A misa de doce De esa chica Y comulga Ese es el caso Es la mejor historia De sorcismos Que he oído Y cuando digo la mejor Quiere decir la más larga Y aburrida Y yo me pregunto Si el demonio Está en todas partes ¿Es posible Que estuviera En esa tertulia? Profesor Wyoming Desconozco la respuesta Pero vamos A Juan Manuel de Prada Le caben por lo menos Cuatro dentro Buenas noches Anímate Buenas noches ¡Gracias!